Para desarrollar esta ecuación recordemos que siempre que tengamos la raíz cuadrada igual a un número, si es que ese número, o sea este número fuera menor que 0, inmediatamente pondríamos que no existe x que pertenece a los reales porque una raíz cuadrada nunca va a ser igual a un número negativo. Y si es que este número es mayor o igual que 0, sí tenemos que desarrollar. Esta ley se cumple siempre para raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, o sea de índice par. En este caso el número que está por acá es mayor o igual que 0, así que sí tenemos que desarrollar. Y para ello a cada uno exponente 2, ¿por qué? Porque el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada. Así que acá quedaría todo lo que está dentro de esa raíz, o sea así. Ahora, acá, 4 al cuadrado, 16, ¿verdad? Ah, ya, este positivo que está más 16 pasa a este lado como menos 16 y acá se queda 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué igualamos a 0? Porque es una ecuación cuadrática. Listo. Ahora, siempre es más fácil cuando el que tiene el exponente 2, o sea la variable con el exponente, que sea positivo. Ahora mismo es negativo, a todo voy a multiplicar por menos entonces. Menos por este menos es más. Menos por este más es menos. Sería entonces menos 9x. Ahora por acá. Aprovechando acá, 7 menos 16 exactamente es menos 9. Y por el menos que estoy multiplicando sería más 9. Y listo. Ahora sí. Tenemos acá tres términos, así que ya está el 0 por acá. Así que podríamos aplicar el método de aspa simple o si no, la fórmula general, si es que no funciona el aspa simple. Así que, ¿cuál aplicaremos? A ver, primero intentemos con aspa simple. A ver, vamos a descomponer al x al cuadrado siempre como x por x. 2 siempre como 2 por 1. No hay otra forma de descomponer al 2. Ahora acá. 9 se puede descomponer como 9 por 1 o 3 por 3. A ver, probemos con 3 por 3. Si no funciona, cambiamos. Ahora, acá dos signos que multiplicados te dé más. Podría ser menos por menos o si no, más por más. ¿Con cuál me conviene? Como al medio está con menos, a ver, vamos a probar con menos. Menos por menos, más. Ahora, para comprobar si es que todo está correcto, se multiplica en diagonal. Así, 2x por menos 3 primero. A ver, 2 por menos 3 es menos 6 y acompaña el x. Ahora por acá, 1 por menos 3, menos 3 y acompaña el x. Menos 6 menos 3 es menos 9 con su x. Y como vemos, salió exactamente igual a lo que está al medio. Significa que todo está correcto. Significa que vamos a copiarlo igual. Primero, esa primera fila, 2x menos 3. Igual a 0, porque acá dice, ¿verdad? O, ahora la segunda fila, 1x, o sea, solamente x menos 3. Y ya está. De acá está fácil, menos 3 pasa para el otro lado como 3 positivo. Y por acá, menos 3 pasa como más 3, o sea, así. Ahora acá el que está multiplicando siempre pasa para el otro lado dividiendo, así, abajo. Entonces, tenemos estas dos que podrían ser respuestas, ¿verdad? ¿De qué depende? Allá. Recuerden que dentro de una raíz cuadrada, todo el número siempre tiene que ser positivo. Así que vamos a reemplazar primero el 3. Si es que reemplazándolo todo sigue siendo positivo, todo está bien. Pero si resulta que reemplazamos uno de ellos y adentro se convierte en negativo, entonces eliminaríamos esa respuesta. Así que probemos.